Hoy No puedo despertar solo en la cama No puedo creer que ya no estás Que fue el deseo que derrama En mi corazón la soledad Tanto que luché para tenerte Y solo logré volver atrás Donde la tristeza me acompaña Donde tu sonrisa ya no está Recuérdame Gritando tu nombre de espaldas Mientras te ibas Dejando mi alma quebrada Y comprendí Que nunca es para siempre Se acaba En el amor No existen los cuentos de hadas Música Una vez viajé para buscarte Música Sin saber si ibas a venir Música 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 Música